¡Ay! ¿Quién será viene por ahí? ¡Ríñelo al perro! ¡Perros! ¡Ríñelo a los perros! ¡Lleguen! ¡Qué milagro! Así conjunto amanecer andino Con esa música de mi pueblo ¡Es el conjunto amanecer andino! Sírvanos chichitas Y saquen los pañuelos para bailar He venido a saludarte y aquí estoy Con mi pañuelito blanco estoy Pa' bailar, pa' gozar, alegrarte quiero hoy Alegrar tu corazón Mientras vivo vengo a verte hoy Pa' bailar, pa' gozar, con mi pañuelito estoy Si hay enojos ya me voy Si me muero, te mueres corazón Recordando alegrías de hoy Reirás, llorarán, pañuelito quedarás A secar lagrimas Recordando alegrías de hoy Reirás, llorarán, pañuelito quedarás A secar lagrimas Vamos, Wilter Cueva Con esa guitarrita Y sin llorar Así de la tarta Con sentimiento Si me muero, te mueres corazón Si me muero, te mueres corazón Recordando alegrías de hoy Reirán, llorarán, pañuelito quedarás Reirás, a secar lagrimas Mientras vivo vengo a verte hoy Pa' bailar, pa' gozar Con mi pañuelito estoy Si hay enojos ya me voy Mientras vivo Hay que bailar Que de muertos viene a olvidar Amistades han de quedar Que recuerdos han de dejar Pañuelito hay que bailar Mi muerte no tarda en llegar En mi tumba te han de dejar Cual bandera se queda Mientras vivo Mientras vivo Hay que bailar Que de muertos viene a olvidar Amistades han de quedar Que recuerdos han de dejar Pañuelito hay que bailar Mi muerte no tarda en llegar En mi tumba te han de dejar Y cual bandera se queda Pañuelito te quedarás En mi tumba Cual bandera te quedarás Salud, salud Con esa chichita Una vuelta y otra vuelta Eso, 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 eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!